Hace un instante le retransmití a yo algunos fragmentos de la entrevista que me dio anoche en Latino Xochitl Galvez, la excandidata presidencial de la alianza opositora, en uno de los relatos sobre la noche del 2 de junio. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, se enojó mucho con ella y que le gritó, le dijo que era indigno que le hubiera marcado para felicitar a Claudia Sheinbaum cuando había habido una elección de Estado y que no era la primera vez que le gritaba, que también le había gritado después del partido del PAN, que había tenido muy mal desempeño. ¿Qué ha generado esto? Pues vamos a hablar con el propio Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Mi querido Carlos, nuevamente qué gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos escucha. Muy buenas tardes, Carlos. A ver, amigo, como te decía el otro día, yo nunca, en ningún caso, en ninguna reunión, grito. Eso no es de esa manera. He tenido muchas responsabilidades y vaya que momentos complejos y eso jamás ocurre. Una cosa es hablar claro, fuerte y asertivo y otra muy distinta es gritar o faltar al respeto. Toda mi admiración y respeto por su valor, por su lucha a Xochitl Galvez, tal cual así lo creo, pero también creo plenamente que si vas a una elección de Estado en donde violentan la Constitución, en donde te atacan, te difaman, en donde no respetan las reglas del juego, dicho de otra forma, si fuera esto una pelea de voz y te dan patadas y te dan batazos, te noquean y luego felicitas, claro que es indigno. Y además te diría, querido Carlos, es una falta de respeto para toda la gente que estaba en el proyecto, porque todavía se estaban contando los votos.